Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca del mal de Parkinson. Afecta realmente a millones de personas. En cualquier país, ¿no? Hasta los más desarrollados. Creo que más, por supuesto. Hay más estrés. Más contaminación. Bueno, están alejados de las formas naturales de vivir. Eso afecta bastante a la salud en general. Bien, la mayoría de los pacientes van a desarrollar este padecimiento a los 50 o más años de edad. Con certeza no se sabe qué es lo que causa. Hay factores, claro. Se llevan ya décadas de estudio y no se ha concretado. Pero bueno, vamos a atendernos porque sabemos cuáles son los factores. Cierta investigación, por ejemplo, indica que alguna substancia química, por ejemplo, los pesticidas. O bien un compuesto utilizado en las refinerías de petróleo. Todo eso influye en el mal de Parkinson. O sea, la contaminación, desde luego, alimenticia, del entorno, de la vida diaria, pues también está afectando ya bastante. ¿Por qué? Porque el número aumenta. ¿Qué es lo que pasa con el mal de Parkinson? ¿Qué va a afectar? Afecta nuestro movimiento. Afecta nuestro sentido del equilibrio. Sí, porque en este mal va siendo afectada, desaparecida. Pues un gran número de células, ¿eh? O sea, el mal ataca y mata progresivamente a las células que producen la dopamina. Ese es un transmisor químico, ¿no? En este caso, bioquímico de nuestro cuerpo. Este neurotransmisor o transmisor bioquímico que activa las células del cerebro y que son las encargadas de controlar las funciones motoras, pues, al no estar presentes, tenemos problemas con las funciones de desplazamiento. Caminar, correr, moverse. Se ve afectado. Voy en estas células. Y entonces las personas, pues, van a sufrir el mal de Parkinson. Ya no se cubren las necesidades de dopamina. Ahora, con el tiempo, pues, se deja de producir por completo la dopamina, el neurotransmisor. Hay tratamientos, ¿no? Pero, en la herbolera utilizamos, desde luego, estrategias bastante acertadas. Una vez que se entiende cuál es la situación, estamos viendo muerte celular. En la herbolera existen los regeneradores celulares. Regenerador. Se degeneran, no quiere decir que se echan a perder. Regenerar, pues, nuevamente, producir otras. Y esa función sí existe en algunas plantas. Sí. Las utiliza para ella misma. Pero igual, cuando uno utiliza estas plantas para atenderse, pues, de cualquier mal, incluso este, pues, que es tan severo, pues, definitivamente uno puede utilizar las propiedades benéficas que tienen las plantas. O el tratamiento va a requerir, una vez que sabemos los factores, de varias acciones terapéuticas. Claro, principalmente tenemos que utilizar la planta nootrópica. Porque la persona ya tiene una descoordinación motora. Entonces, pues, empieza a temblar o bien tiene rigidez. Tarda en coordinar. Hay una lentitud o falta de movimiento. No solamente le van a temblar las manos, también los brazos, las piernas, la mandíbula, el tronco también. le va a faltar el equilibrio, le va a faltar la coordinación. Incluso tiene dificultad para hablar. En esto lo detectamos, son los signos, son los síntomas. Habrá que ayudarlo mucho, ¿no? Bien, es entendible entonces que cuando ya tenemos un problema degenerativo, hay una oxidación que está destruyendo las células de su cerebro. Esas que normalmente producen dopamina. Entonces necesitamos antioxidantes, ¿no? Tenemos que colocar en la estrategia ese tipo de vegetales, de plantas extraordinarias que son para regenerar y para... Esa acción que necesitamos para que no continúe afectando a la persona la oxidación, los antioxidantes. Exactamente. Una vez que el paciente empieza a consumir estos alimentos, estas plantas, tenemos la ventaja de recuperar la capacidad de producir dopamina o alargar el mayor tiempo posible la producción de ella. Siempre hay ventajas, cualquiera que sea, siempre hay ventajas. Entonces la estrategia principal, desde luego, es que no pierda facultades, ¿no? Que no pierda problemas, que no tenga problemas con su memoria, con su coordinación, con su planeación, plantas nootrópicas. Vamos a producir exactamente lo que se está necesitando a través de la estimulación de esas células que están produciendo y que están dejando de producir la dopamina. Plantas neuroprotectoras, entonces, ¿no? De inmediato. La acción terapéutica es extraordinaria. Plantas antioxidantes, claro, se necesitan, ¿no? Plantas antídotas, porque ya vimos que también los productos con los que cultivan los alimentos o los químicos que agregan a la crianza industrial animal hay que neutralizar, que depurar el cuerpo. Utilizamos plantas antídotas, que son para ese propósito. Contra los venenos, estamos siempre como acostumbrados a escuchar antídoto, pues cuando hay mordedura de una serpiente, ¿no? Exactamente, inocula un bioquímico que es predigestor. Mata a la persona, ¿no? Cuando el animal, pues, es muy ponzoñoso. ¿Qué utilizamos? Un antídoto, ¿no? En caso de la química que hay en el ambiente, que ingerimos a través de alimentos que los contienen, utilizamos lo mismo, un antídoto. Es un veneno, ¿no? Es un tóxico. Va a dañar el organismo con su presencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Utilizar plantas antídotas, también plantas quelantes, ¿no? Muy importante porque, pues, con esto estamos neutralizando, erradicando, sacando del cuerpo metales pesados que también están en el ambiente. Estamos nosotros en contacto con ello. Y ahí tienen, ¿no? Que ya causaron mucho daño. Vamos a ver los síntomas para estar bien al pendiente. Vamos a realizar un análisis para comprender bien. Por ejemplo, la persona nota temblor en sus dedos, en sus manos, en su mentón, en sus labios. O le tiembla la pierna cuando se sienta o se relaja. Entonces, los temblores o contracciones en las extremidades son síntomas tempranos. Son comunes en la enfermedad de Parkinson o el mal de Parkinson. Entonces, ¿qué es normal? Bueno, es normal cuando uno tiene temblores después de mucho esfuerzo, mucho ejercicio. o si he sufrido alguna herida. O si estoy tomando algún medicamento que me cause ese efecto secundario que tenga yo temblores. De otra forma, pues, no es normal. Algo que se note en las personas que tienen mal de Parkinson es que van haciendo su escritura con la letra más pequeña. O sea, antes lo hacían, normal, ¿no? la escritura que leemos fácilmente, ¿no? Pero después la persona afectada empieza a hacer la letra más chiquita. El tamaño de la escritura no ir van a bien las palabras tampoco. Es un cambio radical, repentino. Esa es una manera también de detectar. ¿Qué es lo normal en cuanto a letra pequeña? Bueno, la forma en que escribimos va cambiando a medida que va pasando el tiempo. O sea, que vamos envejeciendo. Nuestras manos, nuestros dedos se ponen rígidos. O vamos perdiendo la visión, ¿verdad? Vamos disminuyendo nuestra vista. Pero bueno, la diferencia es que aquí sucede a lo largo de un periodo de tiempo largo. no repentino como sucede con el paciente de Parkinson. También hay pérdida del olfato. ¿Sí? La persona nota que ya no puede oler ciertos alimentos igual que antes. Algunas, por ejemplo, frutas, no las puede oler, por ejemplo, los plátanos, pepinillos, la canela. Habrá que estar más al pendiente, no habrá que ver si tenemos esta situación ya en desarrollo. ¿Qué es lo normal? Bueno, pues que si mi sentido del olfato va a mermar. Si tengo un resfriado, una gripe, o tengo mi nariz congestionada. Ah, pero una vez que ya se me quitó el resfriado, la congestión, pues ya puedo oler de nuevo. en el caso de una normalidad está bien, pero ya no lo recupero. Quiere decir que ya tengo uno de los síntomas, ¿no? Que van sumando, sí, entonces ya momento de atenderse desde que empieza uno a tener las primeras señales, los primeros avisos, problemas con el sueño también. La persona se mueve mucho en la cama, patea, da puñetazos. Esto es mientras se encuentra profundamente dormido. Es más, se llega a caer de la cama mientras duerme. Bueno, ya generalmente el esposo o la esposa se va a otro lado, a otra cama porque no se deja dormir. Esos también pueden ser signos tempranos de la enfermedad de Parkinson. ¿Qué es lo normal? Bueno, una mala noche, ¿no? En la que uno pueda acomodarse bien en la cama, que no pueda dormir. Pero en este caso, pues ya es continuo. hay dificultad al caminar, dificultad para moverse. Se siente mucha rigidez en el cuerpo, en los brazos, en las piernas. A veces la rigidez desaparece cuando nos movemos, pero si no es así, pues una señal temprana de Parkinson. si notamos que los brazos no se mueven al caminar, si sentimos que nuestros pies como que se pegan al piso, nos duele la cadera, nos duelen los hombros, o si la persona nos dice que nos vemos como tiesos, bueno, pudiera ser una señal. bueno, lo normal es que tengamos dificultades al usar nuestras manos o nuestros hombros si nos hemos lastimado, pero si recordamos que nada de eso ha pasado, pues sí, puede ser un síntoma. También el estreñimiento, fíjese usted, o sea, hacer mucho esfuerzo para defecar puede ser un signo temprano de la enfermedad de Parkinson si aparece de manera repentina. Claro, normal es cuando no tomamos suficiente agua o fibra sin usar el estreñimiento, ¿no? O la medicina que esté tomando quizá me cause ese tipo de inconveniente a la hora que voy al baño, pero si no hay una razón evidente como una dieta o una medicina, bueno, pues entonces ese también es un síntoma. Voz baja. Si le han dicho que su voz es baja o que usted suena ronco cuando habla, quiere decir que ha habido cambios en el volumen de la voz. Hay que identificar la causa o puede ser un signo de enfermedad de Parkinson. y luego la persona piensa que los que están en su derredor son las que se están volviendo sordas cuando realmente es nuestra bola que está cambiando. Es normal pues cuando hay un resfriado, una gripe, otro virus, ¿no? Suena mi voz diferente. Ah, pero luego regresa a la normalidad. Otro signo más es falta expresión facial. Me veo rígido, tengo aspecto de máscara, me veo enojado, me veo serio, me veo deprimido, aunque yo no esté de mal humor. Tengo aspecto de máscara, apenas y parpadeo. Es un signo muy común de enfermedad de Parkinson. Mareo o desmayo también. Siento que me mareo cuando me levanto por ejemplo de una silla o de la cama también. Incluso me puedo desmayar o solamente marearme. Puede ser síntoma, ¿no? Depresión arterial baja. Pero también la presión arterial baja puede estar relacionada con la enfermedad de Parkinson. ¿Qué es normal? Bueno, todos hemos tenido un momento en el que nos hemos dado el levantón, ¿no? Que se nos hace tarde y sí nos sentimos mareados. Bueno, pero si no es así, igual puede ser, ¿no? Habrá que estar atentos. Bueno, hay varios síntomas vayas a fijar. Por ejemplo, encorvamiento a la espalda. Mi postura ya no es igual. Mi familia me dice, mis amigos, que por qué me veo encorvado, por qué adopto esta posición. Puede ser un signo temprano. Claro, si estoy lesionado es entendible. Estoy enfermo, es entendible, pero si estoy normal, bueno, todo eso es lo que nos puede orientar acerca de cuando tenemos una degeneración celular en células que están produciendo ese transmisor a la dopamina y que nos está afectando ya grandemente. Vamos a buscar cómo darle mantenimiento orgánico a nuestras neuronas, a nuestros neurotransmisores, a nuestros nervios, cómo recuperar, pues, ese tipo de propiedad cognitiva que tenemos de ser inteligentes, de ser listos, de resolver todo. ¿Cómo? Pues, con plantas. Vamos al corte y regresamos. Estamos platicando, pues, acerca de la enfermedad o mal de Parkinson. Ya la describimos. Bueno, hay que ver cómo ayudar a las personas que tienen este tipo de afección. Esta enfermedad, pues, afecta principalmente la forma en que las personas se mueven, ¿no? Entonces, una de las cosas más importantes que podemos hacer para ayudar al paciente con este mal, pues, es alentarlo a mantenerse físicamente activo. Hay que ponerlo en movimiento. El ejercicio es vital. Los estiramientos, sobre todo, mantienen flexibles los músculos. El ejercicio también, aeróbico, ¿no? O sea, suave, pero para respirar bien profundo, ¿no? Eso va a mejorar la circulación, puede contribuir a detener el avance de la enfermedad. También los pacientes se van a sentir más a gusto. Bien, sobre todo, ¿verdad? Que los pacientes estiren y extiendan sus piernas. Digamos, mientras ven televisión, ¿no? Para tener ese tipo de ejercicio. Tal vez distrayarse un poco, ¿no? Hay que comenzar el día a día con una rutina de estiramientos. Por muy sencilla también que sea la tarea les ayuda bastante, ¿no? Por ejemplo, que se vistan, ¿no? Solos. Tratar de no ayudarle, nomás estar pendiente por si algo sucede. Porque tareas cotidianas como, por ejemplo, abotonarse la camisa fortalece y entrena los músculos que hacen falta para realizarla, facilita su ejecución, puede mover incluso según su su avance en enfermedad. Pero siempre hay algo que hacer, ¿no? Para mantenerse activo. Por ejemplo, menear los dedos de los pies. Porque a las personas con el mal de Parkinson se les, digamos, congelan los músculos y a veces incluso cuando van caminando. Estar meneando los pies a menudo mientras está uno supuestamente de reposo les va a servir bastante para que dales un empujoncito, ¿no? A los demás músculos también. Eso le puede ayudar a los pacientes a reanudar el movimiento. Caminar, muy bueno para ellos, ¿no? Claro, es un reto, ¿no? Para las personas que padecen mal de Parkinson, pues sí, me largan las distancias, ¿no? Aunque sean cortas. Sí, entonces hay que que de su caminata dando pequeños pasos. Ah, hay que utilizar, bueno, hay que sugerirles que los pies estén separados, separados entre sí, ¿no? Con los pies abiertos caminar a una distancia de unos 25 centímetros de separación para que no se nos vayan a caer. Eso facilita su equilibrio. Se acostumbra a inclinarse hacia un lado al caminar, ¿qué es lo que hace? La mayoría pues que el lado contrario, pues, que cargue algo con la mano puesta para que le ayude a balancearse, mejorar su equilibrio. hay que tener cuidado con las caídas, ¿no? Hay que poner en la casa, ¿no? Pasarelas, agarraderas, pues, para que vaya sosteniéndose. hay que equipar la casa con con ese tipo de ayudas, ¿no? También que su calzado, pues, tenga un, no sé, un aditamento antiderrapante, una suela antiderrapante, ¿no? Que no estén resbalosos. y todo lo que no esté bien sujeto al piso, pues, hay que arreglarlo porque se tropiezan mucho, se tropiezan con los juguetes, con cualquier objeto que les estorbe, pues, no logran darle vuelta, ¿no? Se caen. Hay que prevenir entonces las caídas. Hay muchas formas de ayudar a la persona y sí se puede reponer, claro que sí. Marcar los pasillos, ¿no? Marcar las escaleras con rayas transversales. Es una manera que se le puede ayudar a la persona que tenga mal de Parkinson. Ya ven que se mueven con mala lentitud, se sienten desorientados, sobre todo al percibir un espacio vertical muy largo. Hay que poner unas rayas, ¿no? Con esa cinta que se despega, pero que pega más o menos bien para que vayan orientándose. Hay que tener paciencia, por supuesto, porque tardan más tiempo de lo normal en hacer sus cosas. Antes eran muy rápidos, ¿no? Pero pues ahorita hay que entender. Por ejemplo, para vestirse, para bañarse, hasta para comer, necesitan más tiempo, hay que dárselos. Es sencillo, ¿no? Tardan cuatro veces más. Una buena pauta es esa, ¿no? Dales aproximadamente cuatro veces más tiempo para cualquier tarea. Si se vestía antes en 15 minutos, pues hay que decirle ahora, pues, que dispone de 60, para que no se sientan presionados, ¿no? Agredidos. Si, por ejemplo, comía, no sé, en 10 minutos, que era muy rápido, pues ahora va a tardar ¿cuántos? 40. Esa es la paciencia que tiene uno que armar. Bueno, ¿hay suplementos, ¿hay plantas para esto? Claro, por supuesto. Pero Félix nos va a decir cuáles, cuál es la que nos va a sugerir en la práctica de hoy para que veamos que si hay recursos que podemos utilizar con certeza. Adelante, Vero, bienvenida, te escuchamos. Hola, Rodrigo, gracias por la invitación. Bueno, pues claro que hay plantas que podemos utilizar para tener este tipo de padecimientos que, bueno, pues se van degenerando y para todas las enfermedades neurodegenerativas. Estamos hablando de esta planta que es palomargarita, que bien se puede utilizar para este tipo de padecimientos y entre muchos otros. Vamos a ver que en la medicina tradicional mexicana, pues existe esta palabra muina, ¿sí? Esto significa que es pues algo emocional que es cuando se tiene un disgusto que, bueno, pues afecta también a la salud de la persona que lo experimenta. Entonces, vamos a ver que en este tipo de afecciones, pues se puede tener algún daño. Hemos escuchado sobre todo en las mamás que nos dicen me vas a matar de un coraje. Bueno, bueno, esto no está tan descabellado ya que esto pues efectivamente pues puede afectar a nuestro organismo que eso es lo que se puede ir afectando a muchos a muchos órganos que es lo que bueno, pues se va viendo ya en la medicina tradicional mexicana. Entonces, para esto pues vamos a ver que pues no solamente se tiene dolor en la piel sino también en los músculos o en las mucosas. Cuando se tiene ahí algo afectado pues es pues se tienen estas sustancias químicas como es la histamina, pues se puede tener también la serotonina, la acetilcolina y muchas otras que bueno, pues son productos químicos que ya tenemos en nuestro organismo que bueno, se pueden ir produciendo por las emociones y por eso es real cuando decimos que el cuerpo se comunica con la mente o la mente se comunica también con el cuerpo. Entonces, varios disgustos, enojos, la tristeza también pues se puede afectar al resto de nuestro organismo y por eso de ahí también se surge este tipo de enfermedades que se podrían decir emocionales entonces se puede afectar por ejemplo en todo el sistema cardiovascular puede haber también cambios en los niveles de la glucosa en la sangre esa tensión muscular por eso vemos que cuando estamos muy tensos pues nos va a afectar también a todo nuestro sistema nervioso también a nuestro sistema cardiovascular la presión hay veces que es más alta hemos visto que muchas personas cuando sufren un disgusto pues hasta la presión empieza a subir bastante y bueno pues esa tensión también nos llegan a sentir en muchas personas en todo el sistema digestivo por esa razón bueno pues se puede tener bueno pues sería un factor en el cual se pueda tener colitis se pueda tener también gastritis y muchas otras afectaciones que se tienen que ver con este con estas emociones como el miedo o la tristeza que bueno pues se puede tener por alguna algún estrés algún enojo pues muchas otras cosas que pueden pasar bueno pues en la vida esto entonces lo podemos tratar con plantas medicinales como en el caso del palo de margarita hay que estarlo tomando para cuidar la mente para cuidar las emociones y si cuidamos todo este tipo de cosas que nos puedan afectar a nuestro organismo pues podemos evitar pues muchas enfermedades a la cual podemos decir que hay enfermedades emocionales entonces para eso pues vamos a utilizar esta planta que es palo de margarita que bien se puede ocupar para en este tipo de casos bueno lo ideal sería que siempre estemos tranquilos que siempre estemos relajados y bueno vamos a ver que también pues hay una sociedad competitiva y esto hace que pues siempre estemos en constante tensión que siempre tengamos irritabilidad que no tengamos este equilibrio que necesitamos en el cuerpo y la mente hay muchas veces que a lo mejor no podemos evitarlo pero si podemos ayudarnos a evitar pues muchas enfermedades que se puedan afectar ya en nuestro organismo y bueno para esto pues tenemos esta planta que es palo margarita que bien podemos ocuparlo cuando se tenga alguna tensión también esta excitación nerviosa lo podemos ocupar para tonificar los nervios para la persona que pues no puede dormir que padece de insomnio que bueno pues tiene que estar dando vueltas y vueltas hay veces que son ya altas horas de la madrugada y pues no pueden dormir bueno pues pueden utilizar esta planta que no va a afectar para nada sino todo lo contrario pues va a ayudar a nuestro organismo a diferencia de muchos otros medicamentos que se utilizan para relajar o también para poder dormir entonces para esto hay que utilizar plantas que de verdad nos ayuden a relajar nos ayuden a tonificar todo el sistema nervioso y bueno pues esto lo va a hacer esta planta que es palo margarita hay muchas personas que llegan a tener ansiedad por supuesto hay que utilizar esta planta para atender ese tipo de afectaciones y así mismo bueno pues vamos a evitar de verdad pues muchas enfermedades que tengan que ver ya con el sistema nervioso y sobre todo cuando se experimenta pues la muina que es esta afectación en todo nuestro sistema emocional que bueno pues se puede utilizar esta planta para atender ese tipo de afectaciones Rodrigo bien vamos a la corte bien continuamos pues platicando acerca de cómo atender bien pues cuando uno ya no recuerda las cosas cuando tiene problemas al hablar cuando uno tiene problemas de movimiento ¿no? que rigidez muy espástica a la persona con temblor si mal de enfermedad de Parkinson para que les podamos dar fórmulas para atender sus padecimientos con mucho gusto las elaboramos bien no se lo olvide proporcionar un correo si usted requiere una fórmula con gusto la elaboramos si nos proporciona un correo pues se la mandamos la fórmula a ese correo más fácil bien nuestra fórmula del día la colocamos directamente en nuestra página esa fórmula que elaboramos en el transcurso del programa la vamos colocando diariamente en la página y ahí encuentra usted varias fórmulas día con día hacemos una imagínese hay bastantes todas testimoniadas o sea de gente que ya las probó el resultado la resolvió y bueno pues las damos a conocer entonces nuestra página para que la visite para lo que le digo es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx twitter ¿verdad? puede comunicarse a través de esta plataforma de twitter arroba la voz que un bajo del ángel plataforma de facebook el ángel de tu salud México bien vamos a dar los teléfonos de nuestros patrocinadores tienden la ciudad de México en el centro histórico de reciente apertura en calle 5 de febrero número 48 casi esquina colmesones a una cuadra de la farmacia París el teléfono lo anotamos 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 en Chalco Estado de México tienda autorizada en la avenida Cuauhtémoc 36 entre calle Riva Palacio y calle Palma frente al banco HSBC en Chalco de Díaz Cobarribes Estado de México anotamos el número telefónico 55 59 82 73 72 55 55 59 82 73 72 en Texcoco tienda autorizada Nicolabro 214 colonia centro entre Fray Pedro de Gant y Leandro Valle y a una cuadra de la catedral ahí en Texcoco Estado de México frente a Coppel anotamos el teléfono 59 16 88 67 76 59 56 88 67 76 en Zumpango también tienda autorizada Plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Min y José María Morelos frente al palacio municipal cruzando el parque y junto a la parroquia de la purísima Concepción anotamos el número telefónico 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 en Ecatepec centro de asesoría herbolaria autorizado en avenida en avenida López Mateos número 8 letra C con la San Cristóbal centro entre avenida Morelos y avenidas insurgentes cerca del palacio municipal cerca del kiosco junto a una óptica allá en Ecatepec teléfono 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 en Xochimilco Ciudad de México centro de asesoría herbolaria avenida Morelos número 128 local F barrio de San Pedro Xochimilco entre Cerrada de Monos y calle Cuauhtémoc a dos cuadras estación del estación Xochimilco a dos cuadras del mercado principal anotamos el número telefónico 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 línea de ayuda herbolaria para que usted llame la puede salir de casa no se preocupe llame por teléfono y la atiende con mucho gusto y si lo desea le puede enviar sus productos a domicilio para que no salga el teléfono de línea de ayuda herbolaria es el 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 horario de 9 de la mañana a 7 de la tarde de lunes a sábado en Ixtapalapa tienda autorizada calle Enrique Corona número 14 casi esquina con avenida Hermite Ixtapalapa pocos pasos y espaldas de la estación del metro estación Ixtapalapa la atención es de lunes a sábado el teléfono lo anotamos 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 bien vamos a elaborar entonces ya nuestra fórmula fórmula para las personas que pues ya tienen problemas no con un sistema nervioso que pues está degenerando está muy afectado no problema crónico para mal de Parkinson sí también para eso es pero más bien es para fortalecer no para anticiparse para prevenir que no suceda a los primeros indicios el tratamiento luego luego cuáles son esos indicios esos signos esos síntomas pues temblores rigidez lentitud o falta de movimiento me tiemblan las manos los brazos las piernas incluso la mandíbula mi cara también está todo tieso todo espástico tengo los movimientos muy lentos falta de equilibrio y coordinación también dificultad para hablar bueno pues entonces el tratamiento no primero las plantas vamos a hacer la fórmula bien entonces utilizamos espirulina vienen sobre esto ajengibre hierba mora mezquite dulce sinicuiche palo de margarita menciono de nuevo espirulina ajengibre hierba mora mezquite dulce sinicuiche palo de margarita mezclamos las plantas y también el sobre de espirulina todo junto por partes iguales ya mezclado todo tomamos una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor y vamos a tomarlo como agua de uso bien ahora utilizamos la formulación de suplementos serpentaria con triptófano lecitina de soya y picolinato ácido glutámico mango africano nuevamente serpentaria con triptófano lecitina de soya y picolinato ácido glutámico mango africano bien de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento o el suplemento del día para coadyuvar con la formulación o para fortalecer cuando se toma por separado para fortalecer el sistema inmune para fortalecer el sistema nervioso el sistema neuronal exactamente para pues estar prevenido para alguna infección severa que no suceda no pasa nada no estamos fortaleciendo no estamos ayudando estamos desde luego mejorando las circunstancias de espera y da resultado bueno es el elixir que contiene tres hongos shiitake maitake linsi elixir con shiitake maitake linsi bueno pues vamos a tomar una copita bueno trae un vasito dosificador entonces un vasito dosificador a levantarme y antes de acostarme dos veces al día un vasito dosificador dosificador del elixir a levantarme y antes de acostarme dos veces al día diariamente bien pues esa es la fórmula ya completa vamos al corte regresamos continuamos atendemos a las personas que nos llaman vía teléfono y que iniciamos buenos días con quien hablo con alicia rodríguez martínez a tus órdenes en que te ayudo mire doctor nomás le quería pedirle a favor que yo tengo un desgaste desde el año pasado en mayo si y lo tengo lo tengo muy malo y este el pie izquierdo pie izquierdo si se me está haciendo como para adentro mi pie se me está enchuecando si entonces le quería le decía que tengo también astritis muy alto y reumatismo y le quería pedir favor para un parásito malo que tengo que se mantiene con lo dulce y la grasa sí entonces me duele mucho la parte alta de la espalda y la parte baja y tengo la columna poquito enviada sí qué más y me duele mucho así como el riñón izquierdo me duele pero yo pienso que es de allí de lo que falceo pues el pie como se me le está pasando el peso al otro pie y yo te quisiera doctor que si me hiciera a favor de darme una medicina buena y que me dijera porque me quieren operar de mis pies bueno vamos entonces a buscar algo bueno vamos anotando la fórmula utilizamos lo siguiente utilizamos té pápago semilla de uva estandarizada tomillo también coco almex maca peruana cardosanto cardosanto vamos a agregar también ortiga bueno son las plantas que vamos a ocupar entonces té pápago semilla de uva tomillo coco almex maca maca peruana cardosanto ortiga delgada mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se va a tomar antes de cada alimento bien cápsulas entonces glicina con calcio glucosamina espirulina arándano azul entonces nuevamente glicina con calcio glucosamina espirulina arándano azul una de cada una de estas cápsulas antes de cada alimento me gusta atenderte atiendo la siguiente persona buenos días con quien hablo la señora maría del pilar rivas bueno maría del pilar adelante te escucho en que te ayudo tengo 74 años si que mas me di yo 1.45 ahora ya 1.40 si que mas y me estoy haciendo me estoy adelgazando mucho estoy muy muy flaquita muy delgadita ya si que mas muy delgadita ahora este soy hipertensa hipertensa también que mas soy hipertensa este padezco de la circulación pero muy mala porque me dan trombosis leves en mis piernas como ahorita traigo una yo no puedo menear mi pie este eh tengo este el problema también es un problema muy grande que seguido me enfermo de las vías urinarias siempre tengo infección en las vías urinarias se me quitan meses y vuelvo otra vez entonces de ahí también se me viene y se me sube mucho la presión si si que mas este tengo que agar colitis pero una colitis ya muy que no puedo ni tomar un severa seria porque me agarra diarrea cólico entonces tengo colitis y gastritis si tengo tu fórmula con esto tengo ya explicaste perfectamente bien entonces utilizamos fenogreco hoja de guayabo de chinanteco malvavisco sangregado de tepehuan mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor tómalo como agua como agua de uso te va a fortalecer te va a atender la inflamación intestinal que tienes tan severa vas a poder nutrirte porque pues lo que pasa ahorita es de que no hay absorción pero ya con absorción recuperas el peso normal que ya perdiste bueno lo utilizamos para la falta de sueño también verdad utilizamos melatonina y soflabonas de soya cetonas de frambuesa violeta de castilla por lo siguiente melatonina y soflabonas de soya cetonas de frambuesa violeta de castilla de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento y se resuelve ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía gracias pero feliz por tu participación gracias a ti Rodrigo que estén bien todos bien me despido con una frase de Maya Angelo el prejuicio es una carga que confunde el pasado amenaza el futuro y hace inaccesible el presente hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación el país que es el fin de la luz